La conocida cantante Jarocha Yuri reconoció que sufrió de las secuelas de COVID de hace tres semanas y que estuvo bastante mala, pero salió adelante porque pudo detectar a tiempo al diagnosticarle que sufría de disautonomía. De acuerdo con los médicos, este cuadro de secuelas es una condición crónica de origen neurológico que provoca disfunciones en el sistema nervioso, con fallas totales en el cuerpo, que pueden llegar a condiciones muy graves, como reconoce la misma artista y cantante Yuri. Los síntomas de las personas con secuelas de COVID que sufren de disautonomía son arritmias y muy fuertes, variaciones de la presión arterial y del pulso cardíaco, opresión en el pecho, mareos, desmayos, cansancio, fatiga, o sea, náuseas, vómitos y afectaciones de diferentes órganos, los riñones, por ejemplo, te llenas de, no puedes expulsar los líquidos y te hinchas. Te hinchas, te hinchas, sí, no, no, qué terrible, qué terrible, es parte de esas secuelas y se llama disautonomía. Y un amigo nuestro ahora que sufrió un COVID severo nos dice exactamente que eso está viviendo. Eso es lo que está viviendo ahora después. Viviendo en estos momentos. Sí, tristemente, pero bueno, el tiempo ayuda mucho aquí, obviamente, y un tratamiento médico, pues, adecuado, por supuesto. Y que le detecten, así como en el caso de Yuri, dice que le detectaron, primero se vio muy mala, pero ya, ya le lograron controlar. Bueno, pues ya lo saben, hay que cuidarse, este, porque esto no sabemos, no sabemos ni cuánto vaya a durar, ni en qué momento podamos decir que estamos tranquilos o libres de COVID. O si te da el COVID, no sabes si va a ser ligero. Sí, esa es la otra. Porque en una misma familia se presenta el caso de que unos asintomáticos, otros apenas, y a alguien le pega durísimo. 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 Ponerlo al borde de la muerte, ¿no? Bueno, tenemos mensajes, Super del Norte te alcanza, porque te alcanza.